Hola, soy Tomás Viñó. Desde niño he sentido una fascinación por la aviación. Creo que somos millones los fanáticos de todo el planeta que nos deslumbramos con el maravilloso mundo de la aviación. Hace 10 años comencé a construir un sueño, realizar una serie acerca de la aviación. Hoy estoy haciendo de ese sueño una realidad. Abordaremos la historia de la aviación privada, comercial y militar. Volaremos una gran cantidad de aeronaves. Conoceremos a sus pilotos. Les mostraremos la colosal industria que rodea el mundo de la aviación. Conversaremos con sus personajes, su pasión y sus anécdotas. Esta serie está siendo grabada en Chile y en Estados Unidos y cuenta con el patrocinio de la Fuerza Aérea de Chile, de la Dirección General de Aeronáutica Civil y el auspicio de Storm Flight Center y Microsimulación Flight Center. Acompáñenme en esta aventura dedicada a los que alguna vez tuvieron, a los que tenemos y a los que tendrán el sueño de volar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!